Toque de queda en España para frenar los contagios de COVID-19. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó el domingo un estado de alarma para amparar la restricción a la movilidad, luego de sostener un Consejo de Ministros extraordinario para aprobarlo. El estado de alarma es la herramienta constitucional para situaciones extremas. Y la situación que vivimos es extrema. Es de hecho, como saben ustedes, la emergencia sanitaria más grave vivida por España desde la aprobación de nuestra Constitución y también en el último siglo. El toque de queda nocturno se aplicará en todo el país, a excepción de las Islas Canarias, un importante destino turístico en la temporada invernal, donde la incidencia del nuevo coronavirus es menos elevada. La medida regirá desde las 23 a las 6 horas, aunque Sánchez señaló que los gobiernos de las 17 regiones podrán modificar el horario o restringir los movimientos de acceso y salida de sus territorios si lo consideran necesario. Inicialmente, el estado de alarma fue aprobado por 15 días, pero la intención es extenderlo seis meses hasta principios de mayo, para lo que el gobierno de minoría de Sánchez necesita la aprobación del Congreso. No hay confinamiento general en este nuevo estado de alarma, pero cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos a nuestros seres queridos y también a la salud del conjunto de la ciudadanía. El anuncio de esta nueva medida llega en plena segunda ola de la pandemia en toda Europa y días después de que España superara oficialmente el millón de casos diagnosticados desde comienzos de la crisis sanitaria. El objetivo del gobierno es capear la pandemia durante el invierno boreal, cuando las circunstancias climáticas favorecen la dispersión del virus.